Ahora voy a cantar uno de mis villancicos preferidos. ¡Fred! ¿Por qué te saliste? ¿En qué estás pensando? ¡Pero no entiendes! ¡Yo perdí a ese niño Jesús! ¡Es mi culpa! ¡Es el significado de la Navidad! ¡Ya! ¡Olvídate de eso! ¿Qué te pasa, Fred? Estás arruinando este programa. Tienes la oportunidad de hacer un impacto con esta música navideña. Pero tienes que tener una mente clara. Olvida ese muñeco. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!